¿Verdad? Queda un poquito. A ver, ¿me oyen bien? Bueno, antes que todo, muchas gracias por estar aquí, por así contra la luz de Maren, estar aquí, muchas gracias. Pues ya nuestra ciudad se ha vuelto difícil en cuanto a las cuestiones climáticas y de nuevo tenemos que seguir caminando por ella, no nos queda de otra. Bien, para ya no entendernos más, voy a decir algunas pequeñas librerías para dar. Enlaces es como su nombre indica, una serie de enlaces. Enlaces artísticos de música, de poesía, de pintura, pero sobre todo de amistad. Enlaces íntimos de los cuales me siento orgullosa y agradecida. Compañeros de viaje por la vida. Recuerdo que cierto escritor sufrió alguna vez escribir con el menor número de adjetivos posibles, a diferencia de otro que aconsejaba apuntarlos siempre. Yo me permito ahora expresar algunos atributos de los queridos amigos que hoy están conmigo. Amigos que me extendieron sus manos y afecto y se solidarizaron con mi propuesta creativa. Amoero Aintis, poeta enorme, hombre temerario, maravilloso esposo y padre. El día de ángeles, amiga ferviente, creadora sutil, cónyuge y amante. Clara Meyerovich, devota amiga, sensible musicóloga literata, llegada humana, muy venturosa. Enrique Estrada, con quien tuve el gusto de hablar hace un momento, está en cama. Víctor Arrebatado, de plática erudita, amante de la vida. Verónica Munoa, voz privilegiada de entrega total y artista inteligente. Mauricio Nader, pianista, alquimista de sensibilidad perfecta, cómplice creativo. Isaac Ramírez, partícipe conquistado. José Luis Rivera, desbariado y pianista. Gracias a Quinde Chins, a Casa Lam y sobre todo a la vida que le permite hoy disfrutarlos a todos.